Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, nos encontramos hoy de nuevo con el doctor José Ventura, que ya hemos hecho con él dos vídeos, se lo recuerdo, uno era los ingredientes de la receta, bioquímica y mente, y el segundo, hablemos de ciencia, noticias y reflexiones. El doctor José Ventura es doctor en química y licenciado en bioquímica y especialista en bioquímica clínica. Hoy nos va a hablar de un tema que a él le apasiona mucho y es de exobiología. Es un tema que está de máxima actualidad, por ejemplo, recuerden que ahora se está poniendo en los cines la película Marte, con lo cual todavía el tema, digamos, a nivel general está todavía de más actualidad que frecuentemente. Bueno, pues con esta presentación vamos a empezar a hablar del tema. Quizá la primera pregunta que podríamos hacer sería una especie de introducción, una pequeña introducción a la exobiología, ¿no? ¿Qué harías tú como introducción, que diría así en términos generales del tema? Bueno, hola Juan, bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí otra vez y participar con vosotros en el blog. Bueno, yo me gusta más referirme a este tema como astrobiología, más que exobiología, porque existen algunas pequeñas diferencias a nivel conceptual de lo que es una cosa y otra por el uso que se le ha dado en los últimos tiempos. Pero, al final, ¿a qué se refiere la astrobiología o la exobiología? Pues al estudio de la vida en el universo. No solo en el planeta Tierra, que es donde la conocemos, sino en cualquier lugar del universo. Y ello implica tanto el origen de la vida como su evolución, su extensión a lo largo del universo, como digo, y de todo aquello que puede tener importancia en su desarrollo. A esto se refiere la astrobiología. Y es una ciencia, pues, multidisciplinar, donde interviene la física, interviene la geología, interviene la bioquímica, por supuesto, pero también interviene la filosofía, por ejemplo, es muy importante, incluso la lógica. Es un medio en el que puede incluirse prácticamente cualquier parte del conocimiento humano. O sea, que tendríamos entonces dos aspectos diferentes. Por una parte, el origen de la vida y por otra parte, la evolución. Y otro aspecto es que es multidisciplinar, porque interviene en una serie de ciencias en el estudio del origen y la evolución. Esto sería un poco el enmarcamiento general del tema, ¿no? Ahora, podemos hacer una primera pregunta que creo que es pertinente. ¿Qué es la astrobiología? ¿Cómo se puede definir? Pues, como ciencia, es la ciencia de la vida en el universo, en conjunto. Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a medirlo todo desde el punto de vista humano, en el planeta Tierra. Pero, claro, la vida no tiene por qué estar limitada únicamente a nuestro planeta, sino que puede ser un fenómeno extendido a lo largo del universo. Y en esta ciencia, en astrobiología, lo que hacemos es estudiar todo lo que tiene que ver con la vida, con la vida del universo. ¿Por qué? Porque todo aquello que ha pasado aquí en la Tierra, quizás está ocurriendo en otros lugares del universo. Incluso el entender lo que ha ocurrido aquí nos puede ayudar a colonizar otros planetas, a que la humanidad pueda establecerse fuera de los límites del sistema solar, etc. Y todas estas cosas las estudia la astrobiología. Incluso nos puede ayudar a prevenir futuros problemas de la especie humana, como pueda ser la previsión de catástrofes naturales, incluso la idea de la autodestrucción como civilización. Eso también se comenta en la astrobiología, porque es uno de los problemas que pueden surgir a largo plazo, en la existencia de la vida. Sí, o sea que digamos que no solamente se trata de la vida, sino de que en relación a este planeta, al planeta Tierra, pueden haber problemas graves que supondrían quizás la colonización de otros lugares para establecer allí la vida. Por ejemplo, esto es un poco de lo que trata la película, es tan Marte, ¿no? Exacto. Ten en cuenta, Juan, que los recursos del planeta Tierra son limitados. Y cada vez hay más población, cada vez se necesitan más recursos, y aquí no hay suficiente ni energía disponible, ni suelo, ni recursos de todo tipo, para poder mantener la población creciente. Entonces, en un momento determinado, o se produce un colapso de nuestra especie, o tenemos que buscar otras alternativas, como puede ser la de colonizar otros planetas. No, de hecho, aunque ahora lo dirás tú, este planeta llegará un día en que dejará de existir. Exactamente. Porque el Sol dejará de... El Sol está, digamos, que a mitad de su vida. El Sol ya tiene muchos miles de millones de años y le queda prácticamente el mismo recorrido que ha tenido hasta ahora, en tiempo. ¿Qué ocurrirá cuando dentro de 5.000 millones de años el Sol cambie de etapa en su vida? Pues que será mucho mayor, mucho más grande. El Sol aumentará mucho su tamaño por las relaciones nucleares que tienen lugar en él y la Tierra, si no es trabada por el propio Sol, por la propia estrella, las temperaturas que se alcanzarán serán esterilizantes, o sea, acabará con la vida en la Tierra. Todo lo que hemos conocido en este planeta desaparecerá. Esto ocurrirá dentro de mucho tiempo, evidentemente, no estaremos aquí nadie, pero evidentemente esto pone un punto y final a la civilización en la Tierra. Hay que buscar alternativas, si queremos sobrevivir, claro, como especie y como civilización. Sí. Bueno, y básicamente, ¿de dónde surge la astrobiología? Bueno, pues es un tema que ya hace siglos, es un tema que siempre, el que se ha tratado siempre, ¿no? Porque siempre se ha hablado de muchos conceptos de los seres que podían habitar en la Luna o en Marte, por ejemplo, en planetas que se conocen desde hace tiempo, y en el ámbito científico siempre se ha hablado sobre la posibilidad de existencia de vida fuera del planeta Tierra. Lo que pasa es que no habría medios suficientes, la tecnología suficiente como para poder estudiar la posibilidad de la vida o todo aquello que tiene que ver con la vida fuera del planeta Tierra. Desde el siglo XX ya disponemos de medios tecnológicos que nos permiten estudiar otros planetas, enviar misiones espaciales a otros lugares, no sólo se puede hacer mediante telescopios o radiotelescopios, se puede estudiar in situ, como se ha venido haciendo en Marte, por ejemplo, con varias misiones que se han enviado allí y que han recabado una cantidad enorme de datos sobre las condiciones físicas climáticas del planeta. Por tanto, ha sido a lo largo del siglo XX cuando este tema más se ha desarrollado, y principalmente en los últimos años, debido a la exploración espacial, ¿no? que hemos vivido una era dorada desde los años 60, con envío a misiones a la Luna, a Marte, a Venus también. Entonces, todo esto ha potenciado el estudio de lo que es la vida fuera del planeta Tierra. Siempre ha existido esa inquietud, ¿no?, en el nivel científico y filosófico de si estamos solos en el universo. Es un tema, que tú no sabes mejor que yo, que desde la antigüedad se ha venido tratando. Y la sociología, pues, lo que hace es utilizar la tecnología que tenemos hoy en día para poder indagar en estos temas. De todas formas, ha habido, digamos, una etapa de muchos siglos que, digamos, que ha sido paracientífica, no ha sido científica en sí misma, ¿no? No, todavía no ha utilizado el método científico. Toda esta etapa, ¿tú crees que ha ayudado o ha, o más bien, a veces puede ser un cierto estorbo? ¿Cómo lo diría? Desde mi punto de vista, toda esa etapa anterior al método científico y todo, es la base, realmente, de todo lo que ha venido después. Esa es mi opinión. Y yo soy científico y yo tengo que utilizar el método científico para hacer cualquier cosa, en principio, de lo que tenga que ver con la ciencia. Pero yo entiendo que hemos llegado a ese punto gracias a que gente anteriormente, los pensadores y los científicos de aquella época que no utilizaban el método científico, pero bueno, filósofos o quien fuera, han sentado a las bases de lo que hoy en día podemos hacer. Esa es mi opinión. Porque sin esos razonamientos, sin esas ideas que no estaban apoyadas en un método científico, pero sí que tenían una base de TAS de pensamiento profundo, no podríamos haber llevado a donde estamos hoy en día. Eso se puede aplicar también a la química. Exacto, también. Toda la etapa anterior. Muy bien. Hay un concepto que es la paspermia, panspermia. Este concepto es importante que lo explique, creo que sí. Sí, me parece muy interesante en el campo de la astrobiología porque estos temas vienen también de muy atrás, ¿no? Este tema tampoco viene de la exploración espacial de hace 50 años. Esto viene de mucho antes, de la época del siglo XVIII, siglo XIX, incluso en la época de los filósofos griegos ya se hablaba de estas cosas. Hoy en día parece que sea, bueno, la novedad y tal, pero esto ya hace mucho tiempo que está en mente de los pensadores, ¿no? En la paspermia lo que viene a decir es que la vida se expande a través del universo, a través del espacio, pues iba colonizando los diferentes planetas o diferentes hábitats donde puede llegar. Esto, bueno, la formulación más, digamos, ya clásica lo hizo Svanterrenius a principios del siglo XX, o finales del XIX, principios del XX. Svanterrenius es un químico muy importante en la historia de la química, pero también trataba estos temas. Y, posteriormente, ha sido desarrollado por un astro muy importante que es Fred Hoyle, bueno, falleció hace unos años, y otro que todavía está en activo que es Chandra Rika Masinge, que han dado mucha base a la teoría de la capa de la espermia. Evidentemente, es una hipótesis que no está demostrada, ¿no? Pero sí que se vienen publicando muchos artículos al respecto. Y lo que viene a decir, para entendernos, es que, por ejemplo, una bacteria puede venir a través de meteoritos, o de polvo procedente de otro planeta, por ejemplo, y a lo largo de millones de años, estos microorganismos podrían ir colonizando diversos planetas, con lo cual, podríamos encontrarnos que la vida aquí en la Tierra podría haber venido desde otro planeta. No haberse originado aquí, sino haberse originado en otro sitio, y al final, que está aquí. Esa es la hipótesis... Sí, la hipótesis de la parte térmica. Pero es la que se considera más... No se tiene claro. O sea, realmente no se sabe el origen de la vida. Eso sigue siendo una incógnita. Se plantean muchísimas cuestiones, porque eso ya podemos entrar en otro vídeo, que también es un tema muy interesante. ¿De dónde surge la vida o cómo se ha podido producir? Bueno, pues sería... Porque es una parte enorme de la biología y de la bioquímica, y es un área que todavía está por descubrir, prácticamente, el origen de la vida. Pero lo que tenía que decir es que quizá aquí haya ocurrido así, y quizá en otros sitios también haya ocurrido así. Y si aquí se origina la vida de manera especial, específica, eso no quita que en otros sitios haya podido extenderse de un lugar a otro, de un planeta a otro. Se plantea... Bueno, yo creo que casi todo el mundo nos lo planteamos. Unos desde un punto de vista, digamos, por si normal, como cualquier ciudadano que tiene, que piensa, y también, pues, los científicos que se digan esto, es decir, ¿qué posibles civilizaciones pueden haber? Parece ser que hay una ecuación, una ecuación de un autor que habla de esto, de cómo se puede calcular eso, pero la verdad es que yo creo que todos nosotros, ¿quién nos se plantea esto de alguna forma? ¿Qué habrá por ahí? ¿Cuántas civilizaciones? ¿Habrán civilizaciones? No habrán. ¿Seremos únicos? ¿Seremos...? Esto es un asunto que nos despierta a todos muchísima curiosidad, ¿no? Esa curiosidad, de alguna forma, todos llevamos dentro una cierta necesidad, una cierta inquietud científica, aunque sea a nivel normal, de ciudadanos normales, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Qué posibles civilizaciones pueden haber por ahí? Sí, existe una famosa ecuación de un científico que se llama Van Drake, lo que pasa es que tiene truco. Esa ecuación se utiliza para estimar el número de civilizaciones inteligentes que puede haber en la galaxia o en el universo, en función de donde lo podamos aplicar. Lo que pasa es que es una expresión matemática que realmente no tiene definido ninguno de sus parámetros. Una multiplicación de varios factores y lo que se puede hacer es aplicar un determinado valor a cada uno de esos factores y ver qué es lo que sale. Entonces podemos pensar qué fracción de planetas puede existir en el Sistema Solar con las condiciones... en el Sistema Solar, perdón, en la galaxia, en la Vía Láctea, con condiciones necesarias para que haya vida. Por ejemplo, una fracción de 0,25. Cada cuatro planetas uno puede tener las condiciones necesarias para operar vida. ¿Cuántas estrellas en la galaxia pueden tener las condiciones necesarias para que... Pues si todos esos factores los vamos estimando, al final podemos obtener un número estimado de posibles civilizaciones. Claro, esto en su día Frank Drake no lo hizo como un cálculo realmente. Él lo que pretendía con esta fórmula es inducir a la discusión sobre este tema, ¿no? Como estamos ahora discutiendo tú y yo. Es decir, ¿cómo podemos saber qué hay ahí fuera? Realmente no se puede saber. Pero sí que se puede estimar. Podemos estimar si ese número es elevado o si ese número es bajo. Eso sí que se puede hacer. Y de hecho, se han hecho cálculos y hay resultados que arrojan números de millones de civilizaciones posibles. Y hay cálculos muy conservadores que vienen a decir que sólo puede haber una civilización que es la nuestra. Entonces, pero es una herramienta digamos útil para mostrar lo que es la complejidad del estudio de esa presencia de posibles civilizaciones. En este momento yo creo que muchos de los que pueden ver el vídeo quizás se puedan preguntar un poco convendría que dijeras un poco cómo está formado el universo porque claro cuando tú hablas de galaxias seguramente tú lo sabes muy bien pero mucha gente no se dedica a esto. ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cuántas estrellas hay? Convendría un poco que digas algo de esto ¿no? Para que todos aquellos podamos entender un poco cuando te refieres a civilizaciones de qué estamos hablando ¿no? Sí, bueno pues en nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas miles de millones en nuestra propia galaxia pero es que hay miles de millones de galaxias o sea miles de millones como nuestro sol por eso decirlo son de diversos tipos ¿no? porque espectralmente están clasificados en diversos tipos pero estrellas hay pues eso miles de millones pero sobre nuestra galaxia si contamos todas las galaxias que hay también miles de millones pues te puedes imaginar que las cifras son están más allá de la comprensión del ser humano a ese nivel de tamaño y una pregunta que yo creo que también se pueden preguntar y yo también me la pregunto ¿el universo es infinito? ¿tiene fin? ahí entramos en preguntas de cosmología solo estudié la cosmología que ya son preguntas muy complejas de responder pero lo que actualmente se defiende lo que se supone es que el universo está en expansión es finito y se está expandiendo lo que pasa que desde el punto conceptual cómo explicar eso es muy difícil yo realmente no acabo de entender porque visualmente nosotros tenemos que cuando se nos habla de un concepto de este tipo lo que tendemos es a compararlo con nuestra experiencia real ¿no? de la vida diaria y a este concepto no podemos aplicarle ninguna experiencia real porque nosotros cuando vemos por ejemplo que hinchamos un globo el globo se expande podríamos decir que el universo con el universo ocurre lo mismo pero no es así exactamente porque cuando nosotros hinchamos un globo ese globo está dentro de un espacio que ya existe el concepto de la expansión de un universo es diferente lo que hay fuera no existe porque todavía no se ha expandido el universo entonces es bastante difícil de entender de hecho a mí me cuesta y no lo acabo de entenderlo y bueno y entonces podríamos pensar qué características tiene que tener un planeta para que sea habitable eso sí ahí sí que podemos ¿no? es uno de los temas de los que se ocupa la biología en primer lugar tenemos como ejemplo nuestro planeta ¿no? que lo tenemos bien estudiado bastante y de ahí podemos deducir muchas cosas por ejemplo tiene que estar alrededor de una estrella que sea estable no cualquier estrella sirve para albergar una civilización ni necesariamente una civilización sino vida ¿por qué? porque en función del tipo de estrella su vida es más o menos corta y es más o menos estable una estrella que sea inestable va a producir cambios muy importantes en el clima en las condiciones de un planeta determinado por ejemplo una estrella que sea muy grande vive menos tiempo se consume antes digamos aparentemente es una paradoja pero es que es así las reacciones nucleares van más rápido y la estrella se consume antes si es más grande que si es más pequeña por ejemplo eso son características de la estrella que tiene que albergar vida en su ambiente más próximo un planeta pequeño muy pequeño pues no tiene suficiente gravedad para retener la atmósfera los gases escaparían fuera entonces no podría haber una atmósfera alrededor por ejemplo eso ocurre con la luna la luna no tiene atmósfera no tiene ninguna capa que proteja al planeta la importancia de tener por ejemplo un campo magnético alrededor porque eso desvía la radiación del sol que si no podría destruir la vida en la tierra ¿por qué tiene un campo magnético? pues que tiene un núcleo metálico que gira etcétera son muchas condiciones que aparentemente nosotros ni nos damos cuenta pero que son claves para la existencia de la vida la propia inclinación del eje del planeta eso también interviene porque las estaciones son diferentes en función de la de la de la inclinación porque claro no es lo mismo que tengas un ambiente homogéneo a lo largo de mucho tiempo que tengas un ambiente que cambia muy rápido a nivel climático a nivel de condiciones ambientales de temperatura de humedad etcétera la existencia de agua líquida por ejemplo toda la vida que nosotros conocemos nuestro planeta está basada en química de carbono ¿por qué? porque el carbono genera puede generar largas cadenas digamos que con poquitos constituyentes individuales podemos generar unos componentes muy grandes ¿no? como si fueran piezas de un mecano eso lo conseguimos con el carbono y así está basada la vida en la tierra y esa química de carbono sucede en disolución acuosa en agua al menos la que nosotros conocemos por eso es muy importante que albergue pueda albergar agua líquida en un planeta que esté muy frío por ejemplo y que no tenga posibilidad de agua líquida pues no podríamos tener vida al menos tal como nosotros la conocemos que ese es otro tema podrían existir formas de vida que no sean similares a las que nosotros conocemos que estén basadas en otras químicas que no sean de carbono eso es posible eso se postula como una hipótesis es posible que existan formas de vida que no estén basadas en la química como la nuestra en ese caso los seres que si hubieran seres vivos que estuvieran basados en otra vamos en otra realidad serían diferentes a nosotros morfológicamente ¿no? seguramente sí de hecho no podemos ni imaginar como podrían ser en el caso de que existieran con otras químicas no podemos imaginar como serían es posible que imitaran a lo mejor porque la evolución al final lo que hace es que también hablamos en vídeos anteriores sobre la evolución y Darwin etc la evolución lo que al final facilita que se seleccionen determinados determinadas características que son adecuadas para que ese organismo se pueda expandir ¿no? entonces quizá si nosotros hemos ido a un resultado bueno de la selección natural y de la evolución quizá basándose en otras químicas quizá se alcance algún tipo de ser que se parezca a nosotros pero no lo podemos saber a priori es algo que no sabemos una cosa que también interesa mucho nos interesa mucho a todos quizá tú nos puedas decir algo es si nuestro sistema solar parece ser que no hay vida inteligente por ejemplo ahora está Edith ha hablado de la película Marte que nos ha hecho pensar un poco y otras pero ¿podría haber? ¿no hay vida inteligente? ¿es imposible? ¿sería posible? existen muchos planteamientos respecto a si existe vida o no existe vida por ejemplo Marte es uno de los grandes candidatos desde hace mucho tiempo desde hace se trata se está refiriendo a vida no vida inteligente vida inteligente hasta ahora no se ha detectado eso no significa que no pueda existir pero bueno la probabilidad realmente sería muy pequeña porque no hemos observado ningún efecto de la vida inteligente nosotros aquí en el planeta tierra de noche por ejemplo desde el espacio se ven las luces de las ciudades por ejemplo en Europa se ve toda iluminada por las luces de la calle y eso no se ve en ningún planeta ni se ve en ningún objeto del sistema solar por ejemplo eso es por poner un ejemplo hay digamos huellas a nivel del espectro electromagnético como es la luz visible o incluso en ondas de radio etcétera que nos indican que en el sistema solar la única civilización es la nuestra que no hay más vida inteligente pero sí que podría existir vida a nivel de microorganismos en algunos hábitats del sistema solar Marte es un ejemplo que se está explicando intensivamente desde hace ya muchos años de hecho últimamente las noticias vienen diciendo que parece ser que existen flujos de agua líquida en momentos determinados en Marte no ya en el pasado sino actualmente que eso es una de las condiciones fundamentales para la existencia de la vida en la existencia de agua líquida entonces podemos encontrar vida en en algunos planetas por ejemplo en Marte en satélites de algunos planetas como Europa es un satélite de Júpiter o Titán o encelado de Saturno que son también muy buenos candidatos a vida pero a nivel microscópico a nivel de microorganismos que ya se han enviado varias misiones a estos a estos satélites Europa es un candidato fenomenal porque tiene una corteza helada pero en el interior se supone que existe un océano de varios kilómetros de profundidad de muchos kilómetros de profundidad perdón que es de agua líquida un océano de agua líquida y eso pues es un un indicio muy muy importante a la hora de buscar vida una pregunta también ¿tú crees que en un futuro próximo quizás a lo mejor en este mismo siglo será posible la colonización de Marte aunque no haya ningún problema aquí en este planeta sino por expansión es una tendencia normal ¿tú crees que eso será posible? en este siglo o en el futuro probablemente sí creo que sí Marte tiene un problema fundamental que es su pequeña masa su planeta pequeño y eso es lo que impide que tenga una atmósfera densa es una de las razones por las que Marte no tiene una atmósfera densa lo que has dicho antes lo que has explicado exacto ese es uno de los hándicaps de Marte uno de los problemas que hacen que la vida no sea tan fácil porque carece de la atmósfera densa y la atmósfera es una condición no indispensable a ese nivel porque sí que tiene atmósfera pero es poco densa pero sí que es importante y Marte con el tamaño que tiene no puede mantener una atmósfera durante mucho tiempo ¿esto se puede crear? ¿se podría crear? existe una especie de ingeniería que se ha propuesto a nivel experimental hasta hoy no se ha podido hacer que es la de transformar planetas que sean estériles o que no tengan las condiciones necesarias para la vida en planetas similares a la Tierra o parecidos eso se llama terraformar es un concepto que existe desde hace ya también muchos años a través de procesos de ingeniería a nivel planetario es decir pues liberar gases de las rocas para que creen una atmósfera sembrar con semillas resistentes a la sequía o a la radiación ultravioleta para que creen una vegetación que asimismo retenga determinados gases que pueda producir todos esos existen planteamientos para poder realizar ese tipo de intervenciones a nivel a escala planetaria para producir un medio ambiente que facilite la colonización humana o incluso ya no como colonia para vivir sino para poder extraer recursos por ejemplo si hay otro principio que es muy importante que es el principio antrópico este principio a que se refiere aquí entramos en una parte filosófica digamos de lo que es la astrobiología incluso de la cosmología en general de lo que es el origen del universo la creación etcétera ¿por qué? ¿por qué se ha hablado del principio antrópico? pues cuando estudiamos las características del mundo observable o del universo las características de las magnitudes físicas por ejemplo la constante de Planck la constante de Newton todas estas cosas la sensación que da cuando uno lo estudia cuando uno lo lee es que es como si el universo estuviera preparado para albergar vida para albergar seres inteligentes que puedan observarlo eso es lo que dice el principio antrópico si estuviera preparado exacto hay varios planteamientos del principio antrópico hay que quiera consultar o si en internet encontrará múltiples definiciones muchos estudios al respecto pero la idea general es que estamos digamos en un medio que casualmente está como preparado para que nosotros estemos ahí porque si las magnitudes no fueran las que son si las condiciones de este universo no fueran las que son actualmente nosotros no podríamos existir no existirían estrellas estables como el Sol no podrían haber planetas en órbitas elípticas alrededor de las estrellas todo esto va unido unas cosas con otras y al final lo que lo que se plantea en el principio antrópico que hay varios planteamientos uno de ellos es el principio débil que es que lo que significa aproximadamente es que nosotros estamos observando el universo porque las condiciones nos lo permiten ¿no? porque las condiciones son adecuadas para que existamos nosotros y está el principio fuerte que es el que te he planteado ahora que es el que prácticamente parece que esté diseñado para que nosotros existamos para que exista la vida que pueda observar seres que puedan observar ese universo eso eso desde un punto de vista filosófico pues es muy interesante ¿no? aquí en este punto supongo que a algunos de los que vean el vídeo les va a venir a la mente todo lo del creacionismo la teoría creacionista que tomada la Biblia o el Génesis en un sentido literal habla de de esa forma de creación hoy en día hoy en día generalmente la mayoría de las de las personas creyentes incluso los grandes teólogos que hay muchos de ellos que al mismo tiempo son grandes científicos yo he conocido a algún teólogo que al mismo tiempo pues se dedica a la astrofísica etc en ese sentido ¿qué podría decir? lo digo porque para dar una idea que aclare un poco la teoría creacionista y como hoy en día una persona que al mismo tiempo sea creyente pueda pensar en que puede existir esto que definimos bajo el nombre de Dios que no debemos olvidar que Dios es un nombre que la realidad puede ser otra cosa pero esto como ¿qué podrías tú decir para crear un poco para dar un poco de claridad de claridad a esto ¿no? porque bueno es difícil es un tema muy complejo es un instato teológico como vendría pero si desde el punto de vista de lo que estoy comentando del principio teórico y tal se deja la puerta abierta a esa posibilidad a que el universo esté diseñado así con un objetivo por una inteligencia superior o por un ente superior que nos que ha diseñado esto así eso se deja la puerta abierta cuando se habla de estos principios que vienen apoyados en digamos en datos científicos no es simplemente lanzar una idea en el aire y ya está tiene cierto sentido desde el punto de vista científico lo que pasa que ahí ya nos perdemos mucho en las ideas en la creencia de cada uno pero existe esa posibilidad es uno de los de de los posibles o de las posibles implicaciones de lo que es el principio antrópico que también es un un principio o un planteamiento que está muy es muy hay mucha controversia al respecto de este principio pero eso es lo bueno pero en este tipo de de temas porque eso obliga a pensar y a discutir sobre esos temas y el principio antrópico así como la ecuación de Drake lo que te obliga es a pensar sobre eso y a discutirlo y a encontrar razones y ir más allá conformarse solo con lo que lo que vemos a primera vista ¿no? Sí habría habría otro otro tema que es súper importante que es la la búsqueda la búsqueda de vida inteligente el proyecto SETI que podrías hablar de este proyecto que del que tanto se habla últimamente en los últimos años ¿no? el proyecto SETI Sí bueno hace este proyecto en general la vida de la perdón la búsqueda de vida extraterrestre que es lo que viene a significar la palabra SETI y el electrónico ya hace tiempo que viene llevándose a cabo desde los años 50 aproximadamente por ahí que ya se empezó aunque había perteneces anteriores a a estudiar respecto del electromagnético las las señales que nos venían del espacio para ver si encontramos alguna señal procedente de alguna civilización ¿no? extraterrestre y esto pues se ha venido aplicando en los últimos años de una manera ya masiva porque me quería referir al proyecto SETI porque este es un proyecto que utiliza en parte a usuarios de internet de manera amateur gente que tiene su casa su ordenador que se conecta al internet y utiliza un programita que te proporciona la organización para estudiar una ingente cantidad de datos de los escaneos que hacen de las frecuencias del efecto electromagnético para ver si puedes clasificar esas señales en posibles señales de civilización extraterrestre y esto se hace a través de uno de los programas que tiene SETI a través de internet que es muy interesante ¿no? al final cualquier persona en una conexión de internet y un ordenador puede colaborar a la búsqueda de este tipo de cosas que por lo menos a mi eso me parece una cosa increíble ¿no? que podemos contribuir de hecho hay mucha gente que se hagan muchísima gente colaborando muchísima gente colaborando no es una idea si no es una idea ya se utiliza de hecho no hace mucho en otro aspecto que no es el de el estudio de las frecuencias de radio que es el estudio de los tránsitos de las estrellas variables que también se hace a través de ¿me explica un poco ese concepto? porque mucha gente no va a... sí, me refería exactamente al estudio de estrellas que pueden agregar exoplanetas o sea, planetas que están en otros sistemas no en el nuestro no me refería exactamente a estrellas variables en el sentido de variar de estrellas de como estrella pero sí desde el punto de vista de la búsqueda de exoplanetas ¿por qué? porque el método que se utiliza habitualmente para ver si existe un exoplaneta en otro sistema diferente al nuestro es cómo varía la luz que nos llega de esa estrella cuando un planeta pasa por delante de él imaginemos que esto es una estrella y el planeta orbita alrededor de esa estrella si nosotros estamos aquí cuando el planeta pasa por delante de esa estrella nos tapa en parte la luz que nos llega de esa estrella y eso se puede observar en los datos de luz que llega y inferir si existe un planeta detrás y esto también utiliza la colaboración de gente amateur que tiene en su casa la programita y hace no mucho por ejemplo se encontró una estrella extraña una estrella que tiene una variación de intensidad luminosa muy rara que aparentemente no tiene una explicación así ¿de la vía láctea? ¿te refieres? está en nuestra galaxia creo ese dato no lo sé exactamente pero es una estrella que se ha estudiado y que tiene una variación de luz un poco rara un poco extraña que aparentemente no se puede explicar fácilmente mediante fenómenos naturales que nosotros conozcamos entonces se ha se ha se ha se ha lanzado la hipótesis de que quizá esa estrella pueda tener una civilización extraterrestre que no es lo mismo que tenga un universo planeta que tenga una civilización extraterrestre pero en este caso esa variación de la luz ya no nos está indicando que pueda haber un planeta sino que pueda haber una estructura construida por una civilización extraterrestre que esté captando la energía de esa estrella y que por eso cambia la luz también es un tema muy interesante es decir cuando una civilización alcanza cierto nivel ¿de dónde saca la energía? pues bueno hay una una serie de ideas hay muchos tipos una de ellas es la esfera de Lyson que es la el aprovechamiento de la energía que irradia una estrella por parte de una civilización que lo llena todo alrededor alrededor de la estrella de elementos que captan esa energía por tanto la luz que nos llegase a nosotros de esa estrella pues tendría sería extraña porque no sería la luz que emite la estrella sino que estaría parcialmente absorbida retenida por las estructuras que se han construido en realidad esto por ejemplo es lo que se ha postulado en el caso que tenía comentado ahora ahora quiero plantearte un tema conflictivo y y bueno voy a voy a señalar a la cámara este libro que lo tengo aquí como muy muy estropeado ya es el el libro el mensaje de otros mundos que escribió un escritor catalán Eduardo Pons Prades Eduardo Pons Prades aquí tenemos la foto de él ahí en esta solapa es un escritor catalán es un historiador catalán que sobre todo ha escrito libros ha escrito muchos libros bastante libros puedo decir alguno por ejemplo uno la venganza los que sí hicimos la guerra un soldado de la república republicanos españoles en la segunda era mundial los derrotados y el exilio los cerdos del comandante años de muerte y esperanza así era colaborador ya murió si no recuerdo más en 2007 colaborador de las revistas historia y vida historia 16 tiempo de historia historia internacional nueva historia de mundo diario y de bueno y de colaborar en periódicos como el diario de Barcelona etcétera lo que está exponiendo el doctor José Ventura bueno vamos a ver este señor que cuando uno lee su biografía te quedas impresionadísimo no impresionado impresionadísimo porque su vida desde muy joven desde casi adolescente ha sido una vida de un hombre de una integridad que raya casi en lo ideal a nivel personal a nivel social a nivel familiar a todos los niveles bueno pues este señor que tiene esta biografía que les he dicho en una pequeña síntesis tuvo una vez que venía de creo que era de a ver de Francia no recuerdo ahora mismo el lugar exacto y venía hacia Barcelona él quería hacer noche en un lugar y bueno de pronto su coche se desvió por un camino forestal él no tenía intención de desviarse por allí era al atardecer el motor del coche se paró y se puso muy nervioso fíjense y se puso nervioso que accionando la llave de contacto la partió estaba muy nervioso entonces decidió darse una vuelta por el bosque porque aquello le desconcertó tanto él no había él no sabía por qué estaba allí no sabía por qué había ido a Paranallí el motor se paró claro a cualquiera y además ya anocheciendo esto pone nervioso a cualquiera entonces él para tranquilizarse decidió darse un paseo por ese camino forestal donde su coche se quedó parado y al dar una curva en una especie de calvero un lugar donde no hay árboles vio salía una luz intensísima se fue acercando a la luz para ver aquello lo que era y de pronto se dio cuenta que era un artefacto lo que llamamos un platillo volante él dice que tendría unas dimensiones de unos 70 80 kilómetros perdón metros de diámetro y de pronto apareció por una especie de puerta un ser un ser semejante a los otros que le invitó a subir a la nave subió a la nave y estuvo con estas personas eran siete los que iba bueno por lo menos los que él vio creo que si no recuerdo mal tres o cuatro de ellos estuvieron en una especie de mesa o balada hablando con él y otros tres o cuatro estaban en una serie de paneles pues tecleando se ve que en instrumentos de tipo de navegación bueno estas personas lo que dicen hago una pequeña síntesis del libro lo que dicen es que vienen que ellos forman una comunidad enorme de miles y miles de planetas y forman una comunidad y que ellos para entrar en esa comunidad por ejemplo dicen que ellos les encantaría que nuestro planeta estuviera dentro de esa comunidad pero que no podemos que todavía ellos no pueden afectar eso porque somos quizá el planeta creo que dicen el planeta más belicoso de todos los que ellos conocen dicen que sí que hay algunos que conocen que son belicosos pero no tanto como el nuestro claro esto nos plantea un problema una persona de una integridad tan tan grande como este señor que participó en la lucha contra los nazis con el ejército francés que participó aquí es un antifascista de una talla enorme desde toda su vida es un hombre ejemplar ejemplar en todos los sentidos claro este señor después de estar esa noche estuvo siete horas al bordo de esa nave lo primero que hizo porque era consciente de lo que estaba porque lo lo contactaron porque le grabaron un mensaje en la mente y el mensaje era una advertencia a este planeta de que ellos van a intervenir que pueden intervenir y es una advertencia si seguimos tal como tal como no que van a intervenir en el sentido de estas películas no, no, no ellos dicen una expresión que es que actuarán con la dicen creo exactamente la congelación de toda vida en el área en determinadas áreas de los países que sobre todo tienen esta tendencia a a llenar el universo de armas de tipo destructivo entonces lo primero que hizo este señor es que fue a un psiquiatra a otro día pidió a un psiquiatra para que hiciera un informe porque él sabía que esto no se lo iba a creer nadie hizo un informe que aquí consta en el libro donde este psiquiatra un especialista catalán de los más renombrados dentro de este campo hizo un informe estuvo hablando con él tres horas le concedió una entrevista porque le dijo que tenía que hablar ese día y no otro le concedió una entrevista el día siguiente estuvo hablando con él tres horas y este señor hace un informe que dice que no observa nada extraño en este señor nada patológico sino que está hablando con mucha lógica con mucha racionalidad de una forma muy normal de una experiencia que claro aquí hay un problema es decir cuando uno cuando uno cuando vamos a ver es el valor de la palabra yo diría yo diría que hay una una prueba la palabra está muy desacreditada está muy desacreditada porque hemos abusado de ellas hasta la saciedad en todos los terrenos en todos los terrenos en el terreno político en el terreno político ya no digamos etcétera pero cuando un hombre de esta talla humana a una edad avanzada porque él ya tenía si no recuerdo más 60 años por ahí por ahí estaba de edad murió en el 2007 cuando un hombre de esta talla humana tiene esta escribe un libro hablando de esto tenemos dos hipótesis o podemos decir que está loco que ha perdido la cabeza o podemos decir que lo que dice aunque sea muy insólito es verdad yo no creo que tengamos más hipótesis es decir yo creo que todavía todavía la palabra la palabra sigue siendo una prueba y digo la palabra prueba con todo el rigor de la palabra prueba es decir yo creo que todos nosotros conocemos José alguna persona alguna persona que haría con nosotros y a lo mejor alguna persona de las que tú conoces yo conozco que tenemos de ella un concepto muy bueno como ser humano si un día fuera a tu casa por ahí y dijera oye José que he tenido esa experiencia y tú conoces a esa persona y te viene y te dice eso tú tendrías dos hipótesis es decir esta persona ha perdido la cabeza está alucinando o aunque sea muy insólito yo no puedo negar lo que esta persona me dice por su talla humana y por la trayectoria que ha tenido a lo largo de su vida bueno pues esto es lo que lo que ocurre con este señor con Eduardo Pons Prades pueden ustedes mirar en internet y ver cosas de él no sé te quería preguntar qué piensas de esto porque claro la ciencia no se ocupa de este tipo de casos pero yo creo que sí que hay algunos casos es verdad que puede haber aquí mucha gente pues que a lo mejor ya no está tan bien y que habla de esto pero cuando tenemos un caso como este y hay algunos como este y hay algunos como este esto da que pensar ¿no? bueno te puedo decir mi opinión como científico que bueno también es muy complejo el el estudiar esto eh tiene razón en que puedes plantear dos hipótesis una que no que lo que diga que esté alucinando que esté alucinando una alucinación y que sea verdad lo que dice yo yo me pues me tengo que inclinar por la alucinación tengo que pensar que realmente él no ha visto esto que él realmente no ha sido abducido por extraterrestres ni que ha visto una nave espacial sino que ha tenido algún problema puntual o cualquier condición médica o fisiológica que le ha hecho ver cosas que no existían y desde el punto de vista científico desde el punto de vista humano pues quizá yo si conociera una persona de quien confiara y quien pudiera pensar que lo que me dice es verdad pues a lo mejor no tendría en cuenta el método científico a la hora de valorar lo que me está me está diciendo porque esto es otro planteamiento que ya se habló también en el vídeo anterior que la ciencia tampoco se tiene que aplicar a todo la ciencia no explica todo tampoco no tenemos que por qué recurrir la ciencia para explicar muchas cosas las creencias de cada uno las ideas no tienen por qué ser explicadas a través del método científico y quizá estos casos también se tienen que ver desde ese punto de vista desde el punto de vista científico yo evidentemente no me puedo no me puedo creer que esto sea verdad lo que dice el señor aparte de que evidentemente sea una persona que tenga una integridad que que vamos tenga una trayectoria humana extraordinaria pero desde el punto de vista científico yo no puedo justificar lo que él ve con datos con ciencia no lo puedo justificar claro por lo tanto eso está claro fíjate Juan que hay por ejemplo un principio es la paradoja de Fermi que hemos hablado pero es un buen momento para plantearlo Enrico Fermi que es un físico en los años 50 por ahí planteó el por qué no hemos visto ninguna civilización extraterrestre por qué no hemos contactado con nadie si realmente hay tantos por ahí porque hay mucha gente que ha sido más de visto o ha sido abducido pero por qué no ha sido algo evidente por qué tienen que ser personas determinadas seleccionadas por esos entes que vienen de fuera por qué no es un fenómeno como el que podemos ver un eclipse o un tránsito de Venus por el Sol porque no son cosas que podamos estudiar científicamente y son siempre testimonios de personas que pueden estar influidas por su gestión o por muchas cosas y viene a decir eso esa paradoja por qué si existen tantos por qué no hemos visto pruebas reales científicas de que existen pero eso eso podría tener una explicación muy sencilla es decir puede haber muchas explicaciones bueno pero una yo me refiero a una por ejemplo esas civilizaciones puede ser que nosotros no tengamos todavía instrumentos técnicos para poder llegar a ellas o para saber que existen lo que sí puede ellos sí que puedan tener instrumentos para llegar a nosotras es posible y a lo mejor ellos por las razones que sea que son difíciles evidentemente son difíciles con la lógica que tenemos son difíciles de entender probablemente quieren hacerlo de una determinada manera no de cualquier manera entonces en este caso en este caso lo que dice Eduardo Ponsprade es que a él le contactan para una cosa concreta y es un mensaje que lo pone aquí en el libro al principio es como una advertencia de que estamos realmente somos una civilización muy pericosa y que eso ellos ya lo están realmente teniendo muy en cuenta y nos dan una advertencia luego además en este libro este señor estuvo siete horas toda la noche con esta gente y ello es curioso porque el libro creo que merece la pena leerlo le hablan de un montón de cosas de sus planetas realmente hubo un momento un momento que le pregunta y no quieres preguntarnos cosas de tipo técnico le preguntan a él y le dicen no, no, no yo es que nunca las cuestiones técnicas le dice él no han sido muy fuertes le dice él y no les pregunta muchas cosas pero ellos estaban predispuestos a hablar pero bueno dan muchísimos datos de muchas cosas ¿no? bueno pues esto es una cosa que yo quería plantearte porque mucha gente se lo plantea y cuando ves un señor como este de la talla humana de una talla humana impresionante yo el que esto le pido que lea su biografía porque claro para poder realmente tener una digamos un concepto hay que verlo que ha sido una persona y más una persona que ya era mayor que no era un chico de 20 años sino que era un señor ya mayor cuando le ocurre esto ¿no? que había vivido toda una serie de experiencias algunas de ellas terribles él por ejemplo dice que fíjese que este señor participó en la en la guerra civil participó estuvo luchando en Francia con los nazis y él dice que donde más miedo ha pasado fue escribiendo una de sus obras que no recuerdo ahora mismo creo si lo leo me escorraré una que habla sí una que habla sobre las guerrillas dice porque él dice eso fue un estudio de campo fue visitando los corticos las casas aisladas de muchas zonas de España y que dice que claro descubría tanto por ejemplo le contaron muchas cosas de fusilamientos de actos que hubieron en esas zonas de tanto de un mando como de otro digamos recopiló tantos datos que comprometían a tanta gente que dice que en muchos momentos iban tras él pero para matarle literalmente lo que pasa es que él dice que al ser una persona tan experimentada en la lucha aquí en la guerra civil española en la segunda guerra mundial pudo esquivar pero que dice que cuando más miedo pasó no fue en ninguna de las dos contiendas sino fue justamente escribiendo ese libro que iba de cortico en cortico y muchas veces se quedaba en las mismas casas de los campesinos a dormir les pedía que lo enseñen pero dice que lo hacía para que pudiera allí a la luz del fuego o los que si era invierno le contaran cosas o sea que es es un libro que tiene que a mí me gustó mucho porque él no ha resuelto en este libro la experiencia habla mucho de su vida de muchas cosas de la historia de España y de la segunda guerra mundial por tanto es un libro que se puede leer también desde ese punto de vista de historia de historia viva que nos cuenta un señor que ha estado ahí de protagonista bueno pues esto bueno quedaría por preguntarte un poco a ver yo creo que hay una cosa que la gente puede interesarle así como es decir en este momento de la evolución de la ciencia de las investigaciones espaciales de todos los digamos los artefactos que estamos enviando a otros planetas para por ejemplo a Marte etc a lo mejor lo que puede interesarle mucho a la gente es decir algo así es decir ¿en qué momento estamos? ¿qué puede pasar en los últimos 20 años en relación a las conquistas que podemos hacer a los avances que pueden haber a los descubrimientos que se pueden dar esto ¿cómo lo resumirías tú para que quede a la gente una idea? yo creo que en los próximos años si no hay problemas que impilan la exploración espacial porque claro una crisis económica como la de ahora pues también recorta mucho el interés y el gasto que se puede realizar en este tipo de exploración porque realmente esto la gente normal puede pensar yo para qué quiero que se gasten dinero en buscar planetas calvertidas son proyectos que hagan escala con implicaciones a nivel de toda la humanidad que inmediatamente la gente no las ve entonces es posible que no haya dinero para hacer esas cosas es posible que tengamos otros problemas de otro tipo porque pensemos que una civilización tecnológica avanzada no significa que moralmente sea avanzada estamos viendo todos los días lo que pasa aquí en este planeta por terapia entonces la evolución natural sería explorar Marte las lunas de Júpiter y de Saturno que pueden abrir la vida enviar misiones allí para intentar ir colonizando otros mundos que al final es lo que llevamos el ser humano creo que lo llevamos dentro de nuestro cerebro ahí llevamos un geno una parte que siempre nos empuja a explorar y a ver nuevos horizontes bueno lo hemos hecho con este planeta también lo haremos con otros planetas claro será la misma lógica la misma lógica que ha llevado a descubrir todos los rincones de este planeta será la misma lógica que nos llevará a conquistar o a conocer a nuestros planetas bueno pues la verdad es que yo creo que a la mayoría de la gente siente una curiosidad apasionante por este tema por la exobiología por la ¿cómo te llamas? astrobiología y que yo creo que nos no sé a mí me abduce este tema es un tema impresionante como en su tiempo pudo ser el descubrimiento de otros planetas digo perdón de otros continentes que no conocíamos como América América del Norte América del Sur Canadá etcétera etcétera donde ya existía gente pero bueno que para la gente que era completamente desconocida no se sabía ni siquiera que existía ahora estamos en una fase pero esto en relación a otros mundos a otros planetas a otras vidas a otras civilizaciones o simplemente que haya vida aunque no sea vida inteligente pero bueno pues no sé quería decir una cosa para terminar respecto a lo que comentabas que será el futuro y tal fíjate que hemos perdido mucho de vista donde vivimos donde estamos una anécdota que quería comentar donde un terremoto en Los Ángeles que hubo un apagón general de luz y tal mucha gente ha llamado a la policía y a los bomberos al preguntar que era esa cosa que brillaba en el cielo una especie de nube engranjada que había allí que no sabían lo que era eso era la Vía Láctea la gente llamaba porque nunca había visto el cielo nocturno nunca había visto cómo se ve nuestra galaxia eso te hace pensar hasta qué punto perdemos de vista lo que tenemos alrededor y la importancia que tiene nuestro planeta y nuestras vidas dentro de ese gran universo en el que vivimos o sea que el vídeo al apago mucha gente descubrió que existía la Vía Láctea o pudo verla de alguna forma esto quiere decir que las condiciones según sean las condiciones podemos descubrir una cosa o no enterrarnos de que están ahí ahí muy bien pues pues nada pues yo quiero evidentemente dar las gracias al doctor José Ventura que bueno que se ha convertido en un colaborador de este blog y creo que mucha gente nos lo dice en los correos que está muy agradecido incluso ha habido gente que nos pregunta que nos dice que a ver cuando va cuando va a publicar otro otro vídeo esto yo recibo los correos y lo puedo decir etcétera bueno él ha tenido la amabilidad de estar hoy de nuevo con nosotros y queremos agradecerle su colaboración y su saber bueno pues muchas gracias y bueno decir a todos los que vean este vídeo pues que bueno pues que nos escriban que nos den sus opiniones que interactúen con nosotros y que convirtamos el blog en un lugar de diálogo de debate de conocimiento que de alguna forma ayude a poner un pequeño grano de arena en este mundo para que este mundo pues sea un poquito mejor esa es la finalidad la finalidad la última finalidad del blog es esa es aportar algo es como yo me gusta emplear una metáfora es como un pequeño riachuelo un pequeño arroyo que desemboca en el mar o en un gran río es verdad que ese riachuelo parece poco pero un momento parece poco solo imaginemos que hay miles de riachuelos que desemboca en ese río ese es el concepto que yo tengo de cambio yo sé que este blog no va a cambiar este mundo claro que no evidentemente pero este átomo junto con millones de átomos a lo mejor sí que cambia este mundo y entonces este blog será junto con otras muchísimas acciones que todos los seres humanos aportamos a este mundo acciones buenas por ejemplo a mí me maravilla y lo digo esto lo digo mucho me maravilla la dedicación de tantos seres humanos a sus hijos la dedicación diaria cada día yo tengo yo tengo aquí en un piso que es linda con el mío con este piso en el que estamos que tiene tres niños y yo los oigo muchas veces con sus padres porque a veces son niños todavía pequeños y me maravilla la gran dedicación que tienen que tienen a sus hijos y como los cuidan los educan esto es son esos riachuelos que van a parar a ese gran río al mar que cambian el mundo pues tanto animémonos todos a hacer pequeños riachuelos pequeños arroyos que vayan a ese mar al mar de la transformación y del cambio para hacer una sociedad justa buena generosa y solidaria bueno pues gracias de nuevo doctor José Ventura y hasta otro el próximo vídeo que seguro que ya tienes en la cabeza alguno bien y nada y gracias a todos ustedes por seguir el blog y por por alientarnos por alentarnos alentarnos con su con sus correos con sus mensajes con con los con la la visión de los vídeos alentarnos a todos aquí detrás de la cámara está José Luis que está haciendo ahora una serie de vídeos cortitos que él cuelga en la zona chilao él es un yo siempre le digo él es un gran artista le digo y creo que lo es creo que tiene ahí un un algo de gran artista y bueno que él lo lo plasma muchas veces en todo lo que técnicamente hace para grabar estos vídeos y también en otras muchas cosas pues nada gracias a él también gracias a él también este blog es posible por tanto gracias José Luis y nada más gracias a todos gracias doctor hasta otro vídeo gracias a todos